bueno machitos y hoy traemos un vídeo bastante interesante que nos lo pidieron mucho y se llama la marea rosa las agresiones que recibió hernán gómez así que bueno machitos nos recomendamos mucho reaccionar este vídeo ya lo reaccionamos nos acordamos que él también grabó unas opiniones de la marcha rosa en el zócalo y pues si la gente fue muy brusca pero ya en este dice que agresiones güey o sea que ya pasó algo más allá así que esperamos que disfruten mucho este vídeo se está refiriendo al señor presidente de la república el pendejo de lópez obrador es una mierda se está usted refiriendo al presidente constitucional de los eeuu mexicano si jorge alvarendito y qué te pasa uy no hay y uy no puedes intervenir uy no güey qué es eso no está bien acaban de ver cómo acaban de ver cómo la gente se pone violenta y no le gusta que uno haga su trabajo periodístico y pues agreden físicamente entonces tenemos que interrumpir esta entrevista frente a las agresiones de las que estamos siendo objeto uy no parce qué es eso bueno te puedo hacer una preguntita no menos tú por a usted le puso una preguntita no soy un qué ser moreno es ser un hijo sí ser moreno es ser un hijo esas fueron las palabras a un súper gracias gracias por el gracias maní gracias saludo 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 a mi cuñado pepa gracias por el porque eso no soporto a morena porque porque son unos narcos narcopartidos como como es que yo apoyo al narco como haciendo esto yo no quiero el presidente porque el presidente pacto con el narco igual que ustedes igual que ustedes hola vente platicamos vino que es esto no 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 dijo que asco eres mega fan de andrés manuel lo vieron lo vieron ese es el lenguaje pero como fue que decidieron de ser me quitó la bandera de méxico viste vio mi vio mi cara se dio cuenta que yo pertenecía a otra postura política y me quitó la bandera o sea ellos que dicen dígate ellos que dicen que no les quiten la bandera del zócalo en cuanto ven a alguien que identifican como chairo en efecto le quitan la bandera nacional en ese en esa situación estamos a esos grados hemos llegado de enfrentamiento entre nosotros te das cuenta mira adjetivos que nadie los está agrediendo nadie los está agrediendo mira nomás son muy agresivos mira nomás ahí ya vienen a agredirnos vienen a agredirnos buenas no le gustaría conversar con nosotros insultos váyase a la verga arriba sochi bueno eso bien tú vas por claudia o sea tú vienes como observadora esto no yo vengo a dejarlo lo vine a dejar ahí te quedas tú estás del lado correcto de la historia eso es platicado pero no me deja vengase para que platiquemos señora venga me tienen miedo me tienen miedo tienen miedo de platicar con alguien que piensa diferente a ustedes como que deje de confundir a la gente no 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 venga parece vio parece vio parece vio parece vio parece no no esto es vergonzoso la verdad sabes que me hace como tristeza ver este vídeo chívalo bien y si o sea que es esto parque no o sea sea independientemente del partido que apoyen esto no no esto no está bien eso no está bien no ese man está arriesgando a su pinche vida semana que hace ahí yo ese mamá me hubiera ido en serio ya que una señora venga y me gaso a mí una señora una señora no en la que reaccionan cuando uno los confronta amenazan con la violencia física como me acaba de amenazar esta persona con ejercer violencia en contra y dado el contexto de violencia que hay en esta en esta parte de la marcha nos vamos a retirar gracias señor gracias que me pregunto porque traes uno del gran pan está mal no pregunto está mal traer una bandera de sernán sí tú eres bueno no soy moreno por eso porque porque yo estoy muy contento por ustedes porque finalmente salieron del closet y es muy bueno salir del clóset no soy ni del pan y el pino el prd soy anti morena porque si es una postura muy propositiva no está muy mal eso y proponemos que tú te pudieras quitarlo de xochitl dejar a la bandera del pan porque yo no traería una bandera de morena porque las banderas son patrimonio de alguien no como porque ustedes dicen que les dejen usar la bandera de méxico y a mí no me dejas usar la bandera del pan yo no más te digo que por qué traes una bandera del pan te puedo decir por qué porque estoy muy contento del clóset porque estoy muy contento por ustedes de que finalmente finalmente ya no tienen que decir que son la sociedad que es muy bueno dicen que salimos del clóset no te vayan no te vayan hay un cierto clima de odio no? Te están insultando para que te quede claro que están en contra de los insultos, güey. Ah, claro. Lo que pasa es que te están zapeando. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las...? La bandera del pano es tuya. Mira, me la quitaron. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Pincha carriado de mierda! ¡Pincha carriado! ¿Quieres que te sigan robando? ¿Quieres que te sigan robando? ¡Hombre, hombre! ¡Viva, también es de Xochitl! ¿Cómo es de Xochitl? ¿Qué está haciendo esa señora, güey? ¡Qué irrespeto, viejo! ¡No, pase! ¡No, eso no puede ser! ¡Eso no puede ser! Ya es agresión física. ¿Dónde está mi espacio? Ahí en la basura. Ahí están los pasos físicos. ¿Usted considera a los que piensan diferente basura? No, nada más a ti, perdón. Ah, nada más a mí. ¿Qué piensa de que nos agredan de esa manera a nosotros que somos el pueblo? Pues es parte de la vida de Aeroméxico. Hay que apechugar, ¿verdad? Pechugar, nada más. Pero si están muy albrestados, ¿no? Fuerza y resistencia. Pues sí. Gracias, maestro. Dios bendice. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Permino. Gracias, maestro. Gracias por defenderme. ¿Ya me estaban madreando? Ya, no fue. Sí. Qué fuerte, padre. Sí, hay un cierto clima de odio, ¿no? Sí, hay un cierto clima de odio, creo, me parece. Hay una cierta... Creo. Hay una cierta crispación. Hay una cierta crispación. El país está muy encendido. Los ánimos están caldeados. Pero bueno, con esto terminamos nuestro trabajo del día de hoy. Fue un gusto estar aquí. Fue un gusto venir a esta marcha. Siempre es bueno que la gente tome las calles. Se exprese. En este país hay libertad de expresión. Y bueno, ellos dicen que estamos yendo hacia una dictadura, etcétera. Pero díganme, ¿qué clase de dictadura podrían gritar de esta manera? Manifestarse, salir a las calles. Yo creo que eso de dictadura, pues es un poquito, un poco, está medio distorsionado, ¿no? Gracias. Ya, del amor. Bueno, opiniones. No, pues. Terrible. No, yo estoy en shock, yo no, la verdad estoy en shock, güey. O sea, de ninguna manera está eso bien. De ninguna manera, por donde se lo vea, hay algo bueno, en esas actitudes. Es muy triste. Sí, la verdad es que todo fanatismo es malo, del lado que venga. Así sea un fanatismo de Morena, un fanatismo del Prío del Pan, un fanatismo de lo que sea. Todo fanatismo es malo, machitos. Y eso es muy bueno tenerlo claro. Tú puedes apoyar a un político y estás en todo tu derecho y puedes tener la convicción de decir, yo creo que X es un buen candidato o lo que sea. Y eso está bien, eso no es condenable. El problema es cuando insultas a personas o agrees físicamente. Sí, ese güey, ese güey que del principio, güey. Ese güey del principio. Sí. ¿Vale? El man, donde el man le responda, donde este Hernán, ¿se llama Hernán? Sí, Hernán. Le responde, hermano, eso se arma un trope de la hilo. La verdad, el man es muy calmado y pues también porque sabe que pues él está solo. También le toca calmarse, ¿no? Porque también se está metiendo a la boca del lobo, ¿cierto? Sí, también. Pero, uy, para si no. Un poquito, ya hemos visto que repetitivamente actúan de esa manera. No sé si pasaría al contrario, ¿no? No sé si eso pasaría al contrario. Con la marcha que la gente hace a favor de Morena, ¿no? A mí por equilibrio me gustaría ver a alguien que sea pro-pani, pro-pri, ¿sí? O pro-pere de que haga lo que hace Hernán y se vaya a una marcha de Morena a ver si no son iguales, ¿no? Sería bueno. Sería muy bueno reaccionar. ¿Por qué? Porque la verdad, machitos, el fanatismo es malo del lado que sea. Y en todos lados hay fanáticos y en todos lados hay gente que no puede saber que hay gente que piensa diferente. ¿Sí? O sea, yo le voy a ser muy sincero, Chino. O sea, a mí me tienes impresionado. No que la gente de pronto se ofenda porque así somos los seres humanos. Cuando alguien piensa muy diferente a uno, uno tiende a formar problemas y a discutir y a pelear. Sí, todo ese tema. O sea, de pronto cuando adolescentes o personas muy jóvenes de 18, 19 años defienden un pensamiento como si fuera lo único en la vida. Porque es lo que conocen apenas, es lo que están experimentando a pelear. Entonces se desbordan, como dice Jimmy, a un fanatismo, a algo surreal. Pero cuando yo veo una señora, güey, una señora de 50, de 60 años o un señor como el que estaba grabando ahorita. Un señor de más de 50 años, hermano, tratando de agredir a una persona porque piense diferente. No, 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 eso no es normal. O sea, eso ya, eso es ilógico. Eso es lo que me tiene a mí aterrado, loco. Eso me tiene aterrado. Nicolás, lastimosamente relaciona edad con madurez y la verdad es que muchas veces la gente adulta es más necia, más arraigada a sus pensamientos. Bueno, sí, pero lo hice con argumentos y hablando, chino, pero no así. Por ejemplo, esa señora que le agarró la bandera, se la quitó y le quería quitar la pañoleta. Lo estaba tocando, hermano, lo estaba, o sea, eso no, chino, o sea, eso es un irrespeto, hermano. Eso es un irrespeto. A mí nadie me puede venir acá a tocar. Sí, el principio que le tiró la gorra y, o sea. O sea, por eso, hermano, ese señor que casi le pega. O sea, son personas ya muy adultas, hermano, que se supone que ya han madurado. Por eso le digo, no es que yo justifique un man de 18 o 19 años, pero tiene más sentido que una persona de esa edad sea muy pasional y da y venga, ah, entonces no me va a copiar, venga, nos damos los puños. Pero no, esta gente, le aseguro, chino, que a esas señoras, usted medio le responde feo y se agarran. Se agarran, parcial, y se agarran a puño. La verdad, sí. Ah, bueno, sí, bien. Entonces, eso es lo que a mí me tiene impresionado. No, no, que a la gente le moleste que haya una persona que haga ese tipo de video. Eso es normal. Si a nosotros también nos tratan muy mal, a nosotros también nos mandan mensajes muy ofensivos, muy feos. Bueno, eso es normal. Pero que ya tengo miedo de ir al Zócalo. Ya tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo que un güey, que un güey que vayamos nosotros al Zócalo y nos mete un calvazo. Diga, ¿qué hace uno entonces ahí? A mí me preocupa más usted cómo reacciona. Por eso, por eso le estoy diciendo. A mí me mete un calvazo y... Entonces, ¿qué? ¿Ah? Si no se suscriben a Soy Machito, ¡no se los perdonaré! A los machitos se respetan.